... ...la autoridad portuaria es muy importante en materia de turismo... ...por ello, el presidente de la autoridad portuaria de Ceuta... ...José Torrado ha visitado el stand de Ceuta. Y el estar presente decía era, pues una vez más... ...para apoyar a lo que necesite la ciudad... ...sobre todo en el sector en el que estamos nosotros más implicados... ...en el de cruceros, ¿no? Y en el que sí puedo anunciaros que... ...a pesar de las tensiones que ha habido en estos últimos años... ...en la cuenca del Mediterráneo... ...la situación de la crisis que, indudablemente, al puerto de Ceuta... ...la afectó, ya tenemos cerradas 15 escalas para este año... ...para el 2016, esto se trabaja en años anteriores. ...estamos mejorando y modificando las instalaciones del Bollespaña... ...en esa apuesta de dar una mejor calidad de servicio... ...mayor capacidad para los autocares... ...y que la propia actividad no esté con implicaciones de otras actividades... ...como había, como consecuencia de los almacenes... ...y su movimiento comercial que tenía en la zona... ...por lo tanto, más capacidad en superficie... ...para dar una mejor calidad de servicio... ...mayor capacidad también para las autocares... ...y, cómo no, también, para... ...que veo que a toda la ciudad le gusta porque... ...sin haber terminado la obra, hay una visión... ...del horizonte de Ceuta o desde el paseo de las Palmeras... ...o de cualquier sitio... ...con la actuación que hemos hecho en el Bollespaña... ...modificación en las propias infraestructuras... ...de acometidas en saneamiento, en agua... ...en fibra óptica, en seguridad... ...de cara a los barcos que vengan a descansar... ...no solamente los cruceros... ...sino se ha puesto también para los megayates... ...o los buques de la Armada Rusa... ...o los de la Armada Nuestra, o los que vengan... ...unas mejores infraestructuras... ...de cara al servicio que se le pueda prestar al buque... ...con modificación de las defensas existentes... ...que son de más envergadura... ...para atender a buques con mayor franco bordo... ...que se le dé el agua hacia arriba... ...los cruceros tienen mucho franco bordo... ...necesitaban otro tipo de defensa... ...y también incorporar una serie de norais... ...que tengan mayor capacidad de soportar tensión... ...yo decir, creo que es una apuesta que hemos hecho... ...para mejorar la instalación de cara a este sector... ...que es el de cruceros... ...y cómo no, también el Muey Español... ...pues queda también para el disfruto de los ciudadanos de Ceuta... ...creo que cuando se termine la obra... ...que será porque se va deprisa... ...en el orden de cinco meses... ...en máximo a primero de junio... ...la obra debe estar terminada. ¿Qué dicen las estadísticas en cuanto a la actividad del puerto... ...del muro de visitantes? Bueno, nosotros hemos tenido dos años atrás... ...que no han sido buenos... ...porque el nicho que teníamos que atender en el mercado... ...eran buques de mayor envergadura... ...y no teníamos por lo tanto... ...el puerto preparado para ello... ...y también por qué no decirlo, vamos... ...también se han descolgado cruceros... ...en estos tres últimos años... ...como consecuencia... ...de que es un sector muy sensible... ...a temas de seguridad... ...de determinadas noticias... ...que indudablemente perjudican a ese sector... ...y que ha costado mucho trabajo... ...darle garantías de que somos... ...pues una ciudad... ...Puerto de Ceuta es un puerto de escala... ...como son muchos otros en el Mediterráneo... ...y es una cadena... ...cuando en la cadena... ...alguno de los eslabones de la cadena... ...está afectado... ...me explico... ...pues es sensible al resto... ...bueno, pues yo creo que las cosas... ...y los circuitos se han restablecido... ...¿no?... ...y ahora mismo pues toda la parte de Italia... ...de la parte de Croacia... ...de la parte de Grecia... ...de la parte de España... ...de la parte de Portugal... ...de la parte incluso de Marruecos... ...¿no?... ...bueno, pues hay una serie de escalas... ...y hemos tratado... ...bueno, que creo que lo hemos conseguido... ...de meter... ...de meter acento a esos nuevos itinerarios... ...que el mejor ejemplo es lo que decían... ...las visitantes de los rusos... ...los mejores de Ceuta son sus ciudadanos... ...y la multiculturalidad de Ceuta... ...y la hospitalidad de Ceuta, eso... ...yo creo que... ...el decirlo yo... ...no es más que definir la propia identidad... ...de lo que dicen los que nos visitan, ¿no?... ...y la ciudad de Ceuta...